Hola mi amigo, las benditas redes sociales, desde Cancún, Quintana, suscríbete a nuestro canal, benditas redes sociales, estamos en YouTube, benditas redes sociales, Cancún, saludo para todos, un abrazo para todos en diferentes estados de la República Mexicana. Pues esta semana vimos que Lorenzo Córdoba se presentó a las cámaras de diputado y queremos más como nuestro compañero Noronha, eso sí tiene a Gaya, le dice su verdad, eso fue en su momento nuestro presidente enfrentó la mafia del poder, tuvo realmente a Gaya enfrentado a estos, la mafia del poder desde Salinas de Gortel, otros expresidentes, otros diputados le decían sus verdades, gracias presidente de la República, de López Obrador nos ha enseñado mucho que defender y valor y no tener miedo. Desgraciadamente a estas bolas de corruptos como Lorenzo Córdoba, magistrados, jueces, un bola de corruptos que siguen amparándose, no hemos visto que caigan a la cárcel, ni a Naya, ni la cabeza de vaca, ni los exgobernadores, sabemos que los exgobernadores o gobernadores federalistas que están gobernando en otros estados de la República Mexicana, como el estado de Quintana Roo, como el estado de Yucatán, como el estado de México donde mataron al joven y todavía esto y no dice nada a los chayoteros, amigos de las benditas redes sociales, compártelo, vamos a seguir defendiendo porque tenemos hijos, tenemos familia, tienes hijos también, por eso desgraciadamente estos gobiernos prianistas, sistema político represor, en el estado de Quintana Roo, por eso está la delincuencia organizada, nadie dice nada y le echan la culpa a nuestro presidente cuando son responsables, el estado municipio, amigos lo ha dicho nuestro presidente, por eso todos aquellos realmente que están golpeando a nuestro presidente, a estos prianistas que desgraciadamente, ojalá los jueces y magistrados al fiscal que realmente mandan a investigar a todos estos bolas de corruptos expresidentes, recuerda que ya fue, se llama en su momento, no se investigó la matanza de los 43 a Yotzinapa como Borola, ahorita están realmente sueltos, no ha hecho nada, sí, están haciendo investigaciones, acá me sabe cómo realmente Lozoya vivía sus privilegios, tenía razón Anayin Canayin, sí, porque no se está aplicando la ley, estamos viviendo en un acuerdo de transformación, ah, pero sí, acuerdos políticos, desgraciadamente, cómo nos han hecho estos acuerdos políticos, si no me das diputado, si no me das gobernador, voy a estar golpeteando, ah, pero el acuerdo de transformación, acuerdos, amigo, las benditas redes sociales, ya basta, si estuvieron gobernando muchos años, estos prianistas que nada más se dedicaron a robar nuestro país, que se condene, que se haga justicia, que se decomise a todos sus bienes, a los gobernadores y exgobernadores, que realmente hay protectores también de la cuarta transformación, como Rutilio Escandón, ahí Manuel Velasco Cuello, exgobernador, que hundió el estado de pobreza, endeudó el estado y nadie dice nada, como el estado no, ni信 no, ni siquiera, que se bottomlaza, que se haga justicia, que noный, adiómpico, estás cerrado, con hallazón, DOWNTRA, SIZO, CÓMO CÓMENTE, MÁZENS